¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado sin duda presente en materia noticiosa durante los últimos días, las últimas horas. Se espera que a mediados de año se conozca la resolución del diferendo limítrofe con Perú en La Haya. Y ahora Bolivia anunció que demandará a nuestro país ante la Corte Internacional por una salida soberana al mar. ¿Qué significa esto para las relaciones entre ambos países? Se lo preguntamos al exdirector jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y además profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Claudio Troncoso, que está con nosotros. Claudio, muchas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias a usted. Bueno, partamos hablando, ¿por qué Bolivia o por qué podríamos entender que Bolivia decide tomar este camino que es el anunciado por el presidente Evo Morales en el marco además de la celebración del Día del Mar? Mire, la verdad es que hay que preguntarle al gobierno boliviano porque es un tema que venían anunciándose algún tiempo atrás. Y el sábado pasado recibimos la noticia del presidente Morales que había decidido ahora presentar una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que hay que decir en todo caso es que nuestros límites con Bolivia están claramente definidos en el tratado del año 1904 y por lo tanto sobre eso no hay posibilidad que un tribunal internacional pueda alterar lo establecido. ¿Qué pierde y qué gana al mismo tiempo Bolivia con tomar esta medida, el gobierno boliviano, con acudir a la Corte Internacional de la Haya? Mira, es difícil de valorarlo porque la verdad es que en el pasado han habido distintas instancias de diálogo entre los países en los cuales se ha avanzado respecto de todos los temas. Y la verdad es que judicializar este tema más bien puede introducir elementos que entorpezcan la evolución de un diálogo hacia el futuro. ¿Es viable la gran pregunta que existe esta demanda? No se conoce en detalle. Se supone que el gobierno boliviano la va a dar a conocer dentro de las próximas horas o próximos días. Se piensa en alusión a los antecedentes que tenemos que se podría aludir por parte de Bolivia al tratado de 1904, pero esto en cierto modo se confronta con la ratificación que el propio Congreso hizo del Pacto de Bogotá y de un artículo en específico que le permita ratificar el Pacto de Bogotá en completo. Entonces la pregunta es ¿es viable este mecanismo tiene algún asidero? Mi percepción es que esta demanda no tiene ningún destino. Esa es mi percepción en básicamente lo que ellos buscan, que es conseguir por la vía judicial, como ha dicho el presidente Evo Morales, la reintegración marítima, así lo han llamado ellos, de Bolivia, de un territorio para Bolivia. Yo creo que eso no tiene ningún destino en la Corte Internacional de Justicia. Hay que tener presente que el tratado mediante el cual podrían ellos acudir a la Corte es el Pacto de Bogotá y el Pacto de Bogotá tiene un artículo 6 que establece claramente que el recurso a la Corte no es aplicable. Este fue el que ellos levantaron. Claro. No es aplicable en relación a tratados celebrados con anterioridad al año 1948 y el tratado de 1904 es claramente anterior al año 1948. Ellos, al momento de firmar el tratado y luego al ratificarlo, hicieron una reserva respecto a este artículo con el objeto de que esa disposición no se les va a aplicar a Bolivia. Cuando se hace esa reserva, al momento de la ratificación, Chile objeta esa reserva y el efecto de la objeción es que no hay tratado entre ambos países. Así se establece en el derecho internacional. Cuando un Estado hace una reserva respecto a una disposición, otro Estado puede objetar y puede considerar que la reserva alude a un tema tan esencial que no hay tratado entre ambos países. Seguramente por ese motivo, e informado el gobierno boliviano del efecto de la objeción de Chile, decidió retirar la reserva. Pero al retirar la reserva, vuelve la situación al punto inicial, en el sentido de que es aplicable el famoso artículo 6 del Pacto de Bogotá, que establece que esos procedimientos no son aplicables a tratados, no se estén en vigor a la fecha de la celebración del pacto. Con esta reserva, con este artículo reservado, ¿ellos no podrían haber recurrido a la Haya? Claro, si ellos no hubiesen levantado la reserva, evidentemente de que la posibilidad de plantear un asunto en la Corte Internacional de Justicia era mucho menos factible. Ahora, al levantar la reserva ellos, claro, pueden acudir a la Corte, pero igual la Corte no tiene competencia para abocarse a temas resueltos o regidos por tratados anteriores al año 40. Principalmente, claro, por el año 48. O sea, por un lado, ellos les permiten recurrir a la instancia, pero a juicio tuyo o de algunos expertos que conocen en detalle esto, no tendría sidero producto de los años en los cuales se está hablando. Exactamente. Hay una limitación temporal, por así decirlo, de la competencia de la Corte, y la Corte es muy celosa en esta materia en respecto de la competencia que tiene para conocer sus casos. Este no es un caso único que tendría que pronunciarse la Corte sobre su jurisdicción o competencia, sino que han habido muchos casos en la jurisprudencia de la Corte en que la Corte se ha pronunciado, y cuando ha encontrado que no tiene competencia, sí lo ha declarado. Ahora, de todas formas, ellos podrían exponer este argumento dentro de... no lo sabemos, pero podrían eventualmente exponerlo, pero sería la Corte la que tendría que deliberar o decidir. Sí, claro. Hay que tener presente que si Bolivia en definitiva materializa la demanda, se abre un procedimiento que va a seguir una cierta cantidad de tiempo, no menor, digamos, porque después de la formalización de la demanda, los países tienen que determinar sus agentes ante la Corte, se les tiene que convocar a una reunión, digamos, y fijar los plazos que se dan para la presentación de toda la fase escrita, memoria, contra memoria, réplica y dúplica. En esa fase, el país demandado en este caso, y sería Chile, perfectamente puede hacer presente la falta de jurisdicción de la Corte, y en ese caso la Corte tiene que concentrarse primeramente en resolver su falta de jurisdicción. Pero aún así puede transcurrir un periodo no menor de tiempo en donde se debata esto ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Valle. Ahora, no está claro si el tema del Tratado de 1904 va a ser o no utilizado. Puede ser una posibilidad, yo comentaba de hecho que hay algunas autoridades que si bien no lo han descartado, pero tampoco lo han asimilado y han dicho que esto más bien es una interpretación. Si no se ocupara ese argumento, ¿podría existir otro argumento al que Bolivia podría recurrir para exigir o demandar ante la Haya su soberanía al mar? A ver, lo que pasa es que el Tratado de 1904 es el tratado fundamental en esta materia porque es el que establece los límites entre ambos países. Entonces, si ellos aluden al Tratado de 1904, ya sea eventualmente pidiendo, no sé, alguna acción respecto del tratado, considerar que no es válido, por ejemplo, o alguna cuestión en relación al incumplimiento del tratado, o otras que se han señalado, al aludir al Tratado de 1904 claramente se está abordando un tema que está fuera de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Eso está absolutamente claro. Si ellos no quieren plantear el Tratado de 1904, es difícil que, al menos, aunque no sea de forma indirecta, no lo planteen porque el Tratado de 1904 establece los límites. Por lo tanto, respetándose el tratado, no hay posibilidad alguna, digamos, de que Bolivia encuentre satisfacción a lo que está planteando. Claudio, ¿por qué Bolivia toma la decisión de abandonar el diálogo, si bien la relación ha sido difícil siempre, pero en algún momento han habido acercamientos o intentos? ¿Por qué no recurrir a esto? Y además, considerando que el gobierno de Chile siempre ha mencionado su intención de dialogar sobre este tema, ¿por qué no arreglarlo de manera bilateral? Bueno, han habido en la historia distintas conversaciones, digamos, una agenda de diálogo en el pasado, sin exclusiones ni precondiciones. Esto se ha visto alterado en los últimos años y básicamente ha habido un cierto desarrollo de la idea en Bolivia de que una demanda podría darles a ellos más posibilidades de avanzar en este tema, pero yo creo que es una idea equivocada para las pretensiones de ellos, porque no hay posibilidad alguna, a mi juicio, que un tribunal pueda alterar el contenido de un tratado libremente celebrado por dos países. ¿Podría perder mucho entonces, Bolivia? Porque el presidente Evo Morales en muchas oportunidades ha dicho que esta es una demanda que representa el sentir de la ciudadanía que se ha visto, y él ha usado esas palabras, en cierto modo enclaustrada. Apuntan, claro, a poder sacar a lo mejor un resultado positivo en alusión a ese argumento, pero si las cosas no van bien, ¿podrían eventualmente también perder mucho? Bueno, yo creo que en realidad ellos no van a conseguir por la vía judicial, por la vía de judicializar internacionalmente, su aspiración es, digamos, una solución a lo que ellos plantean. Creo que en definitiva el camino del diálogo, el camino de, en fin, la conversación, el camino de la agenda de todos los puntos de nuestra relación bilateral, ha sido el camino que nos ha permitido avanzar con nuestros países vecinos, y somos países que somos vecinos y por lo tanto también necesitamos una integración y cooperación entre nuestros países. Y plantear temas de discusión de los límites que están definidos hace mucho tiempo, no es un punto que en primer lugar creo que consiga el objetivo que ellos buscan, y a mi juicio va a entorpecer de alguna forma el progreso de este diálogo que está necesario. Sí, hay gente de 13 puntos que en algún modo también vamos a estar conversando. Estamos aquí en la entrevista de CNN Chile con Claudio Troncuso, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, y además ex director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hacemos un corte, ya volvemos con más de esta entrevista. Y ya estamos de vuelta en la entrevista de CNN Chile, conversando con Claudio Troncuso, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, además ex director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, Claudio quería preguntar, ¿se ha esbozado, se ha dado a conocer en algún momento que el gobierno de Bolivia podría tener intenciones electorales o políticas en esta demanda? ¿Podría haber algo de ello suficio? Mira, no es para nada descartable, yo no tengo antecedentes como para afirmarlo, digamos, pero en general lo que ha sucedido, y muchas veces, en la historia de nuestros países, es que estos temas han sido utilizados en algunos periodos, digamos, como temas para afrontar situaciones de resolver disputas internas de los países, unificar al país en torno a determinados temas. No es descartable, no tengo antecedentes en este caso para afirmarlo concretamente, pero en general, históricamente ha ocurrido algo así, digamos. Hablamos antes de la pausa del intento que hubo en su minuto en el 2006 con la Agenda 13 puntos, donde se incluyeron varios aspectos, lucha contra la pobreza, antidroga, educación, ciencia, cultura, complementación económica, entre otros aspectos, temas marítimos, y eso está en una posición congelada, podríamos decirlo. ¿Ve posibilidades de que se pueda retomar en algún minuto ese diálogo, ya sea a través de esta Agenda de 13 puntos o en otro mecanismo? Yo siempre he creído que en nuestras relaciones con nuestros vecinos, y particularmente con Bolivia, es bueno avanzar en todos los puntos. Y en ese sentido, es bueno tener una agenda comprensiva de toda la relación bilateral. Y el problema que yo le encuentro es esta demanda, que al judicializar este tema, va de alguna manera a tener un efecto que de alguna manera puede obstaculizar este avance del diálogo bilateral que es absolutamente necesario e indispensable que lo tengamos como países vecinos. ¿Qué pasa con la relación independiente de la decisión de la Haya, se coge o no coge? Una vez presentada la demanda, usted mismo lo ha mencionado, este es un proceso que va a ocupar un tiempo. Así es. ¿Qué pasa con la relación entre los ambos países? Somos ineludiblemente vecinos y probablemente compartimos muchos más aspectos que este. No, naturalmente. Hay una serie de temas que con Bolivia seguirán tratándose. Somos vecinos, hay una serie de materias que implica esa cotidianidad, la relación vecinal. Pero evidentemente que este es un punto que va a estar ahí, ¿no es cierto?, en nuestra relación, con un cierto grado de complejidad, a mi juicio. Y además en un itinerario que puede implicar un cierto espacio de tiempo no menor, digamos. Porque efectivamente, si Bolivia hace esta presentación, Chile hará seguramente una excepción de jurisdicción. Ahora hay que estudiarlo en su momento, pero es posible dependiendo de, naturalmente, la presentación que haga Bolivia, se alude al Tratado de 1904, por ejemplo. Y eso significa en plazos no menores en cuanto a la decisión de la Corte en materia de jurisdicción, digamos. Al comenzar este año ya hubo un tema complejo, lo de los soldados bolivianos. Un tema que escaló y que fue generando declaraciones de un lado y otro, que en cierto modo tensionó la relación. ¿Podríamos a lo mejor ver episodios similares en adelante, considerando cómo están las cosas? Yo espero que no. Yo espero que no. No podemos descartar que es lo que vaya a ocurrir en cuanto a incidentes vecinales. Ojalá que no se presenten esto o se puedan manejar con prudencia, digamos, porque somos vecinos, tenemos que cooperar, tenemos que colaborar entre nosotros. Hay muchas tareas comunes que tenemos que abordar. Y en esa materia espero que esto no sea una fuente para el desarrollo de incidentes futuros. Si así ocurriese, sin embargo, creo que nuestro gobierno y nuestro país tienen que reaccionar con mucha mesura, con mucha calma y no, en ningún caso, escalar la situación. ¿Cuesta más separar las aguas si lo comparamos, por ejemplo, con el proceso con Perú? Nosotros estamos a la espera de la comunicación del fallo por parte de la Haya y las autoridades de lado y lado han tendido y han dado a conocer principalmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países que todos los otros temas que no tengan que ver con esto se sigan desarrollando en líneas paralelas. Hace unos días conversaba con el embajador también en una entrevista, el embajador de Perú en nuestro país, y decía que eso había sido exitoso en cierto modo y que se habían podido desarrollar otras iniciativas. ¿Es posible llegar a una instancia similar con Bolivia? Mira, no sabemos todavía cómo se va a presentar la demanda. Evidentemente que si a un país desconocen sus tratados de límite, es una situación muy compleja en las relaciones internacionales, vecinales, bilaterales entre los países. Y evidentemente tendremos que ver cómo esta situación evoluciona en el futuro. Pero el tema planteado por Bolivia de tratar de judicializar su aspiración, que no es un derecho a una salida soberana al océano pacífico, crea a mi juicio una complejidad en las relaciones vecinales entre ambos países. El presidente Evo Morales lo dijo de hecho en la intervención del Día del Mar, lo dijo textualmente, dijo que la ciudadanía no ha podido acceder a las posibilidades de trabajo, de tecnología, que tendrían con un acceso soberano al mar. Y también lo dijo cuando estuvo acá en Chile, en el marco de la CELA, que Chile incumplía el Tratado de 1904, cosa que dice el gobierno chileno que se cumple a cabalidad con lo que está programado en ese documento. ¿Es incorrecta entonces la acusación a su juicio en respecto a ese punto, que no se cumple el tratado? Yo creo que es incorrecta porque efectivamente Bolivia y Chile acordaron en 1904 su Tratado de Límites y establecieron un sistema de libre tránsito. Y más adelante hay otros tratados, en la década de los 30, en que hubo un protocolo para avanzar también en el libre tránsito. Y por lo tanto había un régimen de libre tránsito que se ha respetado escrupulosamente todos estos años. Y Bolivia ha tenido plena posibilidad de sacar sus productos, ingresar los productos, digamos, importar y exportar por puertos chilenos y lo ha hecho sin ninguna dificultad a través del tiempo. De manera tal de que yo creo que son incorrectas las aseveraciones del presidente Morales en ese sentido, de que pueda culpar a un grado de subdesarrollo de su país por esta situación. Creo que se le han dado todas las facilidades que establece los tratados y no hay que buscar allí las razones de un subdesarrollo de Bolivia en esta materia. Estamos en la entrevista de CNN Chile conversando con Claudio Troncoso. Vamos al último corte y ya volvemos con más en CNN Chile. Estamos en la última parte de la entrevista de CNN Chile conversando con Claudio Troncoso. Y bueno, hay dos procesos que están en desarrollo, Claudio. Uno, estamos a la espera de lo que sucede y lo que determine la Haya en el caso con Perú. Y con este anuncio del presidente Evo Morales respecto a una demanda en la misma instancia con Bolivia. Hay un aspecto común, ambos van a la Haya. ¿Cuáles son los aspectos distintos o cuáles son las diferencias entre los dos procesos que vive nuestro país? Bueno, en el caso con Perú nosotros estamos esperando la sentencia que esperamos que confirme los sólidos argumentos que hemos expuesto en todo el proceso en el sentido que el límite marítimo entre ambos países está perfectamente definido hace varias décadas. Ahora, efectivamente allí en ese caso con Perú no cabía plantear una excepción de jurisdicción. Los tratados que estaban siendo discutidos, digamos, el alcance y la existencia de esos tratados eran del año 52 y 54. Por lo tanto, lo que ahí cabía era afirmar la existencia de esos tratados y que esos tratados habían definido el límite marítimo entre los dos países. En el caso de Bolivia hay que esperar la demanda. Pero si Bolivia pide, de alguna manera, desconocer el tratado del año 1904, en ese caso Chile tendrá que interponer seguramente, es lo que correspondería, la excepción de jurisdicción, en el sentido que la Corte no tiene jurisdicción para conocer de esta materia. Y esto va a significar un proceso en el cual, al término del mismo, esperamos que, si así se plantea, la Corte declare su falta de competencia. ¿En esa línea debería ir la estrategia o la postura de Chile? Todavía no hay una definida. El presidente Piñera dijo que va a tomar una resolución a partir de las opiniones de expertos, de sectores políticos, para tener una postura transversal. ¿En esa línea debería ir la argumentación de Chile? Yo creo que lo básico es afirmar la validez de los tratados que tenemos con Bolivia. Eso tiene que ser planteado en cualquier escenario. Ahora, la forma como plantear ese argumento tendrá que hacerse en base a la demanda que presente Bolivia. No sabemos todavía su contenido. Solamente hemos sabido una anunciación muy general del presidente Evo Morales, que va a presentar una demanda y que va a solicitar la reintegración marítima. Esas han sido sus palabras. No sabemos el contenido todavía de esa demanda. Al momento de tener el contenido de la demanda, se tendrá que definir la estrategia. Pero, evidentemente, esa estrategia tendrá que ser concordante con nuestra posición en el sentido de la plena validez de los tratados de límites que tenemos con Bolivia. Chile debería insistir, de todas formas, en el mecanismo del diálogo. A lo mejor no va a impedir que Bolivia siga adelante con su plan. El presidente ya lo anunció. Pero, ¿hay instancias o ha habido oportunidades en las que, en medio de una demanda, experiencia con otros países, se haya podido generar diálogo nuevamente? Bueno, Chile ha estado dispuesto siempre al diálogo con Bolivia. Chile ha estado dispuesto históricamente, por ejemplo, también en el pasado, a reanudar relaciones diplomáticas con Bolivia. El presidente Lagos lo dijo en una oportunidad, ofrezco relaciones diplomáticas de aquí y ahora, digamos. Y no ha sido Chile el que no ha estado dispuesto a esta materia. Bolivia, por distintas razones, uno puede especular algunos motivos de política interna, no se ha manifestado dispuesto a la reanudación de relaciones diplomáticas. Y en este momento el propio presidente Morales ha desahuciado el diálogo, con lo que hemos escuchado. Pero la verdad es que el diálogo es el camino que siempre va a tener que estar abierto para nuestros países. Mi percepción es que la judicialización de este asunto, sin embargo, desgraciadamente, le pone alguna traba a ese diálogo. ¿Es un tema que nos va a mantener seguramente ocupados durante gran parte del año, considerando que son un poco lentos los procesos? Sí, y dependiendo de cómo se formalice la demanda durante algunos años más. Sí, es un tema que vamos a estar siguiendo sin duda atentamente, porque, bueno, son varias las aristas. Claudio Troncoso, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, exdirector jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le agradezco mucho por abordar este tema con nosotros. Muchas gracias, Usted. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de CNN Chile. Quédense en la sintonía. Dentro de poco sigue la programación acá en CNN Chile.